Pelota contra el segundo palo, Burgos que mete el centro para Siles, muy largo, muy pasado. Es que efectivamente aquello que habíamos dicho, Jorge, de alguna manera se termina ratificando adentro de la cancha. Después del parate, producto de aquella lesión, aquel golpe en la cabeza de Mosquera, como que perdió un poquito el impulso, la luz, más allá de alguna llegada circunstancial. Siles, Siles que saca el centro, también acortando a Almirón de Quedamende. ¡Gol! 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 De la luz, señores, Guillermo Méndez la cazó preciosa este número 10. Este muy buen volante ofensivo con ya hace algún tiempo pasado con la camiseta uruguaya. Méndez coloca el empate y si se quiere le da un poco de emoción a una tarde con mucho sol que tiene ahora empate en el Francino. ¡Gol no! ¡Gol no! Un recontra mega golazo por la repentización, por la improvisación, por aprovechar una pelota que era medianamente perdida. Es muy bueno lo que hace Martiñones, pero sin esa intención de dejársela tan linda para esa tijera. Una pirueta infernal de Méndez adentro del área. Creo que llega a rozarla Marti Corena. Y se pone 1-1 en la revancha y a dos goles otra vez la luz. Se pone en partido, se pone en serie el equipo de Aires Puros. Gol número 30 en la temporada para la luz.